Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire, nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí, oh no Te quiero ver, aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña, oh no Ven y cuéntame la verdad En piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Y aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un día solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera, oh no Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro para quitarme esta malcura, oh no Ven y cuéntame la verdad No, 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 no No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer O sea, no, 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 no Cada día De amor Qué divertido Y cuéntame la verdad de entidad y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanto falta de querer Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en el regreso de Blanquita Ayala Aquí estamos en el regreso de Blanquita Ayala ¿Cómo ha venido la carrera de Blanquita Ayala? Bien, ahí vamos, poco a poquito arrancando otra vez como le comentaba usted, que la pandemia nos dejó un poquito desanimados pero ahorita ya estamos otra vez con ganas y energía de volver a resurgir De echarle ganas De echarle ganas Muy bien Y el maestro Alfredo Siluetas Pues aquí andamos Ramón, nuevamente contigo, con Blanquita ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en su lugar? ¿Todo bien y todo en su lugar? Así es, así es, las señas como deben de ser ¿Tercera base o shortstop? No, tercera base de los Yankees Tercera base de los Yankees, mi querido amigo Alfredo Siluetas que es una institución, un personaje indispensable ya en la farándula tapatía ¿Cuántos años aquí en Guadalajara? ¿Todos? Tengo unos cincuenta y tantos años, cincuenta años aquí en Guadalajara Sí, directamente los mochis en Sinaloa, ¿verdad? De San Blas Pero este, tengo cincuenta en Guadalajara y cincuenta y dos de músico Muy bien, pues más te faltaron los dos primeros Los dos primeros nada más, fíjate, de verdad Muy bien, pues aquí estamos, aquí estamos engalanados con su presencia amable que nos ven cada sábado y después cada que tienen algunas ganas de pasarse la sabrosa La que sigue también es de Mon Lafarte También es de Mon Lafarte Y la hizo, la compuso en compañía De Bumburi ¿De quién? Bumburi A ver, ¿cómo dijiste? Ah, de Bumburi Sí es Bueno, esta canción se llama Mi Buen Amor Vamos a seguir con la música y con Blanquita y con Alfredo Siluetas Mi Buen Amor Mi Buen Amor Pues la verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambias, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora no estaré esperando Mi Buen Amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me olvidas que te dé una última noche Mi Buen Amor Alejar es el fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sin quiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores y mentiras, más mentiras Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar Porque vuelve a buscarte una vez más No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti A negarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor Mon Laferte Mon Laferte, la música de Mon Laferte Es la dramática de este tiempo Sí, así es Pero compone muy bonito Compone desde el alma, desde adentro Y canta e interpreta fenomenal Todas estas canciones recién las acabas de incorporar Sí, sí, porque es lo que me piden ahora La gente, lo que quiere escuchar Entonces, pues a darle lo que la gente pida Nosotros sacamos, ¿verdad? Y aparte que me encanta interpretar a Mon Laferte Muy bien, pues vamos a seguir escuchando A Blanquita Ayala Y al maestro Alfredo Siluetes Que está en el teclado Antes tenemos una interesante Entrevista Con el maestro José Manuel Jurado Parres Vámonos a los comerciales Y luego regresamos Recuerda Valle Imperial Club y Campo de Golf Es el escenario para tus eventos Bodas, 15 años Graduaciones, torneos o cumpleaños Y en nuestros restaurantes Los festivales gastronómicos de los chilaquiles Los omelettes, guaraches y panelas Sábados y domingos Buffet familiar Adultos, 300 pesos Café La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre de 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido de los tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café, café, purísimo Café La Flor de Córdoba Purísimo café La Flor de Córdoba La Flor de Córdoba Del tostador a su taza Café La Flor de Córdoba Un café para crear La Chata Terranova Donde el confort y el buen sabor se dan la mano La cocina en los más altos estándares de higiene Los platillos fue nuestro sazón único e inimitable Y la atención personalizada Los esperamos en Terranova 405 a 3 cuadras de avenida México Club de Golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos con plataforma de prácticas Gimnasio con instructores certificados Canchas con clínicas de tenis y fútbol Pista de tartán Albeca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 extensión 110 Amaneciendo el día y tomando café La Flor de Córdoba Mi querido amigo Saludos mi querido Ramón como siempre Este café es el café de Guadalajara Nació en 1938 En donde todavía está Allí enfrente del Mercado Corona Está el cafecito, el chiquito Y ahora hicieron otro más grande ahí Contra screen Café La Flor de Córdoba La Flor de Córdoba Sí, es histórico Como desde que yo era chavo Este Lo veíamos ahí Porque con mi mamá Mi papá Nos llevaban Si nos habíamos portado bien Nosotros vivíamos En el barrio del santuario Y bueno Nos íbamos caminando Por la avenida Alcalde Hoy paseo Fray Antonio Alcalde Y era ir pues a los portales Naturalmente Pasábamos ahí por la Merced Y bueno el mercado Y efectivamente ahí estaba Esas instalaciones de La Flor de Córdoba De Café La Flor de Córdoba Café La Flor de Córdoba Una institución en Guadalajara Como indiscutiblemente es mi amigo El maestro José Manuel Parrés Jurado Parrés O Parrés Jurado Jurado Parrés Jurado Parrés Jurado Parrés Toda una vida entregada a la docencia Con una visión De esta Guadalajara De toda la existencia ¿Cuál es el primer sentimiento Que tienes tú por las mañanas Cuando despiertas? Del ambiente social Ciertamente debemos Con responsabilidad Y el mayor equilibrio Posible que nos da Pues ya el haber vivido Mi querido Ramón Es de preocupación Mínimo y de entrada Preocupación Porque si observamos Asuntos que en campos Fundamentales de la vida social A mi juicio Pues están Teniendo problemas Muy serios Y eso nos debe De llevar a preocupación Porque al fin de las cuentas Nosotros Nuestros hijos O nuestros nietos Pues esta es nuestra tierra Aquí es donde hemos Vivido Y aquí es donde Vamos a terminar Nuestros días Seguramente O eso es lo que deseamos Y por supuesto Que cuando la vida En la función O en la tarea pública Que es la vida De la ciudad La vida Para la que precisamente Se inventó la política Y nació la política Pues Suponemos Debe de ser El mecanismo Que esa política Tiene Para poder Coadyuvar A los problemas sociales Pero si Con preocupación Se observa Que nos están Fallando Varias cosas En campos Tan importantes Ramón Como a mi juicio Son Por ejemplo La educación Y mira Yo de eso Te puedo hablar Con un poco De más Experiencia Más de 50 Tantas generaciones Han pasado por ti Y tantas personas De bien La inmensa mayoría Y también Los 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 Piretitos En el arroz Siempre Pero No sólo en la educación Mira La salud El problema Ampliamente Sentido Por toda la comunidad Que se llama Seguridad Pública Que a todos De alguna manera En este país O una mayoría De mexicanos Nos ha tocado De alguna forma La violencia Nos ha dado Un testerión Por lo menos Antes Yo como periodista A los peores A los menos Favorecidos Para reportear Los mandamos A empezar A enseñarse A la nota De policía Hoy La nota De ocho De ocho Columnas Que antes Le llamábamos Las notas Principales De todos Los medios Masivos De comunicación Son La nota Roja Hoy Los principales Comentaristas Son los De nota Roja Es Precisamente Por eso Estamos En un En un Parte Aguas Estamos En un Momento Crucial Porque Pues Suponemos Que Vivir en paz Es mejor Que vivir En guerra La paz Es de un Valor Superior Pero Lamentablemente Las cosas No nos Dicen Eso Pero Que tanto Aceptemos También Los mayores Los adultos Los que Tenemos Responsabilidad También Hemos sido Parte O hemos sido Corresponsables Sea por Por acción O por omisión Porque también Porque de un Modo O de otro Pues Somos Quienes Influimos Definitivamente En nuestros Hijos En nuestros Nietos Porque mira Hay cosas Tan sensibles Por ejemplo Yo Te voy a decir Voy para 58 Años de ejercer La vida En la educación De ejercer Mi vida En la educación Universitaria Y Nos costó Que te voy a decir Más de 50 Años Que en este País Existiera Para los Procesos Educativos De la educación Que hoy se llama Educación Obligatoria Que va desde Los niños Hasta Los adolescentes Es decir Pasando Por jardín De niños Primaria Secundaria Y bachillerato Y por lo menos Se había Designado Se había Diseñado Un sistema De evaluación Se llamó Primero Enlace Luego se llamó Planea Una prueba Estandarizada Que se aplicaba Para buscar Tener Indicadores Que Por favor Si queremos Hacer las cosas Con seriedad Todo proceso Que no se evalúa Es como si no se cumpliera No sabemos Para dónde vamos No sabemos Que rumbo Sigue El fenómeno Lo que no se puede pesar Medir o contar Pues no existe No existe Entonces Bueno pues Se aniquiló Y había tardado Mucho tiempo En que se estableciera Y nos estaba Dando Indicadores Que de alguna Manera Podíamos Tomar Para orientar Y cuidar En donde hubiera Bueno Debilidades En la estructura Y por supuesto Eran Mecanismos Perfectibles Porque bueno Pues Obviamente No todas las regiones En una nación Son iguales Y en todo lo humano En la nación Más aventajada De todos modos Hay sus que veres Y tenemos la obligación De pensar En la mejora continua A mejorarnos Mejorar procesos Mejorar Bueno Entonces Bueno ¿Qué pasó? Pues uno de repente Nada más dio un plumazo Todo lo que había sido Un esfuerzo notable Se eliminó Se quitó Es decir Por órdenes superiores Ese proceso Se eliminó Oye Te repito Habíamos esperado 50 años Más de 50 años Esas cosas No pueden ser así Cuando tú ves Procesos Que deben de tener La seriedad Y el cuidado Y uno tan central En la vida De una sociedad Como se llama La educación La educación Y más educación Que es lo que se necesita Urgentemente Pero también Súmale Nuestro sistema De salud Por ejemplo Nuestro sistema De seguridad Pública Nuestro proceso Nuestros problemas Del empleo Es decir ¿Cómo vamos A tener Paz Si hay muchos Factores Que están Siendo vulnerados Abandonados Que no son Atendidos Con el debido Respeto Que semejantes Espacios Merecen Es decir ¿Qué garantías Les vamos a dar A las futuras generaciones? Pero decía yo hace un momento Pero algo que me llama Poderosamente la atención Es Que no hay Manifestaciones amplias De inconformidad O de queja Por eso Quitaron Toda la forma De medir La educación Incluso Nos sacaron De Las competencias Internacionales Acuérdate que se aplicaba La prueba PISA La prueba PISA En donde nos decían Cómo andábamos En matemáticas En historia En lo básico Indispensable Para sobrevivir Entonces Esta situación De que cada vez Parece Como que vamos De mal en peor Maestro Ahora mira Yo creo Porque en el origen De estos tiempos recientes Pues yo Yo incluso Asumí que había Que tener Un Pues una perspectiva Esperanzadora Yo creo Que Las políticas Sociales Sobre todo Las encaminadas A las gentes A las Los sectores Digamos Más vulnerables De ayuda De apoyo Debe de ser En una perspectiva De que también Se mejoren Los ciudadanos Como tal Yo honestamente No creo Que el mejor Camino sea Que tú repartas El dinero Ese es A mi juicio Algo central Porque Primero Porque un peso Un peso Desata los demonios Inmediatamente Un peso Y eso Debe de tenerlo Uno también En un espacio Que va hasta Al orden espiritual Por favor Mira la política Que debería de tener Un componente Porque no solamente Es administración Yo aquí entrego Y te comento Un espacio Que se ha abandonado Pero por completo En el terreno estricto De la política Pues el espacio De la formación En valores Y principios Y la parte espiritual Que tiene En los cuadros De los partidos Por el Por favor Antes había Un laboratorio En donde Entraban los muchachos Desde tiernos A A tener Responsabilidades Y a buscar Que vaya Compaginándose Que vaya En paralelo Tu proceso Formativo En el orden Estrictamente De principios Y valores Que son esenciales Para que no solamente Sea la parte Cruda Administrativa Que tiene que ver Con la vida social Y la vida pública No, sí Yo entiendo Que eso es una parte Ah, pero los principios Del respeto La responsabilidad La ética Es decir Todas esas cosas Ya no tienen vigencia Es decir Hay que enterrarlas Porque eso ya no funciona Pues esa es la parte En la que nos está En este momento Pues precisamente Angustiando ver Que la barbarie Se está apoderando De cosas que son esenciales Como nuestra juventud ¿Por qué? Pues porque cuando El dinero circula Pero sin esos componentes Que tienen que ver Con principios Pues eso se vuelve salvaje Para mal Para mal Porque son personas Que lamentablemente No tienen la educación Para bien aprovecharlo Esta situación Que sin duda No tiene precedente Y es muy buena Pero mejor Es que enseñes A pescar No quedes pescado Y bueno Y además En la educación Mira Yo bueno Observo A lo mejor Como decía El viejo dicho Piensa mal Y acertarás Pero ¿Cuáles son Las razones Detrás Del fenómeno De abandono En el que se ha dejado Por ejemplo El terreno De la educación No queremos Entonces El progreso real De nuestro pueblo No creemos Realmente No es importante Cuidar a nuestros niños A nuestros adolescentes Para poderles Poner en frente Y en la perspectiva De vida Una nueva Una nueva Condición Una nueva Perspectiva En la cual La aspiración A ser mejores Este presente Es decir Ya no hay nada Que hacer Eso ya Eso no debemos Dedicarnos Es decir No debemos Rescatar Aquellos valores Y principios Que le han sido Caros a la humanidad En su desarrollo Una persona Abusa De una niña De cuatro años Y llevan a juicio A este Delincuente Y porque la niña No supo precisar El día Y la hora No lo No lo hacen Responsable Bueno Pues ese Es el asunto Es decir Por eso La impunidad Rampante Ese ha sido El cáncer mayor Es decir También Que está en el terreno De la justicia Si tú Quieres combatir La corrupción Pero obviamente La impunidad Está presente Galopante No vas a No va Eso no va a Resolverse Maestro Eso no va a Resolverse ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál Atisbas Ya la luz En el En el Túnel Mira yo Sigo pensando Dame la esperanza No si Y yo también La tengo Mira sigue habiendo Muchos Pero muchos Muchas personas Que en la vida De la educación De este país Y también muchas familias Si seguimos pensando Que la educación Es una alternativa Pero una educación No a secas Una educación Porque Pues la palabra Te puede Entrañar Muchas cosas Pero junto Con el terreno De la educación Formal Debe de haber Una espiritual Debe de haber Una que Oriente Los valores Ya dije Que le han sido Los más caros Que le ha sido A la humanidad En su desarrollo El respeto La responsabilidad La ética ¿Qué significa Que tú Te conduzcas Con respeto En medio De un salón De clases O en medio De una plaza Pública ¿Qué pasa Cuando Hoy controlar Un salón De adolescentes Es empresa No de cualquiera Precisamente Porque también Tenemos que voltear Los ojos También al núcleo Familiar Porque también En el núcleo Familiar Hay sufrimiento De muchos órdenes Pues es la primera Educación Y la básica Los primeros Los primeros Maestros De la patria Son los padres De familia Eso no debemos Olvidarlo Y ahí hay Un sufrimiento Que también El trabajo En que La mujer Gracias a Dios Está plenamente Ya Acreditada En algunos Aspectos Redundó En cierto Descuido De la familia De los hijos Mira Pero también ¿Cuáles son Las presiones? Porque eso es Otra parte De este asunto Acuérdate Que el viejo Dicho Que nos decían Nuestros mayores Cuando Falta el dinero En el hogar El amor Sale por la ventana ¿Te acuerdas Que así decían Nuestras abuelas? Bueno ¿Qué es lo que Está pasando? Bueno Ese es otro terreno Y hace rato Decíamos El tema Empleo El tema El tema Distribución Con la mayor Justicia posible De la riqueza Nacional Es decir Producción No, si no Eso no se puede Resolver Como una varita Mágica Es decir ¿De dónde Va a salir Las condiciones De carácter Económico Para que una sociedad Viva Pues el producto De nuestro propio Trabajo Como comunidad Eso es elemental Antes el salario Que eran dos, tres pesos Pero ajustaba Para mantener A la familia Hoy tiene que trabajar El papá La mamá Y los hijos También A veces hasta menores De edad Entonces Yo decía Ese también es Un sufrimiento real Que también Por el cual Se está pasando Y que las políticas Públicas Sí, sí Te van aumentando El sueldo Pero cada vez Compras menos Con lo que te aumenta Por eso Eso es Eso es un Eso es un mal síntoma Y yo creo que eso es algo En lo que también Se debe de poner atención Pero regresemos ¿Esto es un problema mundial O es un problema nacional Maestro? Pues yo creo que tiene Componentes de todos lados Sí, es verdad Que Las cosas A nivel Global Bueno Pues tienen también Su problemática Pero Pero a nosotros Yo creo que lo que Debemos de atender Fundamentalmente Es lo que Nos toca también Como sociedad nacional Como sociedad local Como sociedad Incluso En lo micro Y bueno En lo macro Bueno pues también hay Estrategias Pero Si nosotros No partimos De la salud Que debe de tener Tú lo dijiste Hace un momento La célula básica De una sociedad Hoy ¿A qué le vamos a llamar Familia? O cómo está Compuesta esa familia Y qué es Los deberes Que conlleva El que una familia Se integre Una familia Se desarrolle Maestro Porque todo eso También se ha Debilitado Ramón Es un tema Que requiere Tiempo Y explicaciones Yo quisiera Terminar Esto Con que me dieras Tres luces Tres normas Tres esperanzas Bueno Mira O sea Es una sola cosa No te pido nueve La primera Que yo creo Es que regresemos A pensar En evaluar Nuestros procesos Educativos Eso es Urgen Indispensable Y urgente Ya se había establecido Hasta un organismo Público Esto No hay nada Que moverle Hay que regresar Debemos regresar A evaluarnos Si no No estamos siendo tontos Como que pasar A los niños No más Y no sabemos Cómo está Simplemente Es decir No tenemos brújula Estamos en medio océano Y estamos a oscuras Entonces Regresar A la evaluación Segundo Pensar En nuestras familias Pero también En nuestros maestros Unos Porque ya lo dijimos Son los primeros maestros De la patria Y esos Originalmente Tienen obligaciones Independientemente De condiciones Retomar Reforzar Los valores Familiares Reforzar Y también Ser cuadruvantes Ser cuadruvantes De nuestros procesos Con los profesores Ahora Ahora Poros Puras demandas Contra los maestros Y hay que entender Que el maestro Es Imagínate No más Lo que pasó Lo que puede pasar Cuando Mi papá Me llevó A la escuela Y le dijo A la maestra Yo le doy A usted Autoridad Para que me lo Reprinda Y le llegue Parejitos Si se sale De un lado De otro Imagínate No más Si Entonces El proceso Debe de ser Aquí Muy cuidadoso Porque también Hay que atender A nuestros maestros Nuestros maestros En momentos También Que si se pone Uno estricto En el análisis No han sido Apoyados Lo suficientes Estoy hablando En términos generales Del ejercicio Del docente En el país Ha habido Determinadas Cuestiones Que Y también Ha habido Abandonos Es decir Su actualización Su capacitación Permanente Sus salarios Es decir Todo eso Puesto que El maestro Es un eje También En todo esto De lo que estamos Hablando Ya es evidente Que El que tiene La vocación De maestro La ha cumplido Y es un espacio Muy respetable De la vida En la sociedad Hay que entenderlo Eso La familia Y los maestros Y el tercer Espacio Que yo te digo Que es también El juicio Algo central Es que Todos Debemos De tener Muy claro El fenómeno De la seguridad Nuestra propia Seguridad Personal Pero también El espacio Que corresponde A las instituciones Que deben De dar garantías Le sacan la vuelta No Lo de los narcos Es cuestión federal Eso es un Sí Pero Con sacarle La vuelta En donde sea Donde le saquen La vuelta No resuelves Nada El problema De la seguridad Es importante Para todos Pero para todos Desde al más Elemental El rincón De un municipio Pequeño Donde quiera Que exista Autoridad La primera obligación Es velar Por la seguridad De las personas Y el respeto Que también se gana Porque eso no se regala Ni se va a obtener Nada más Por graciosas condiciones El respeto Que significa Una autoridad De gobierno Maestro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tenerme la paciencia De cada 8 o 10 meses Venir a platicar Sobre temas Tan importantes Como estos Nosotros queremos Que una persona Que entregó Su vida A la docencia Y debe de tener Un panorama Más amplio Y más completo Mi querido amigo Muchas gracias Mi querido Ramón Como agradecer Al contrario Ya sabes Que siempre Me da mucho gusto Verte Te felicito Tu empeño Tu vocación Y tu voluntad Y tu fortaleza Están puestas Siempre en tus jornadas De trabajo profesional Vamos a escuchar A Blanquita Que canta hermoso Muy bien Felicidades Ramón Vámonos Vámonos Queridos amigos Vamos a acepten Estos comerciales Y luego regresamos Club de Golf Valle Imperial Campo de Nueve Hoyos Con plataforma De prácticas Gimnasio Con instructores Certificados Canchas Con clínicas De tenis Y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único e inimitable Y la atención Personalizada Nos esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De avenida México Café La Flor De Córdoba Nació el 12 De diciembre De 1938 En frente Del mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los Tapatíos Hoy en día Más de 100 Franquicias En zona Metropolitana Y ciudades vecinas Café Café Purísimo Café La Flor De Córdoba Purísimo Café La Flor De Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor De Córdoba Un café Para crear Busca un especialista En transporte urbano Multiservicio San Martín Reparación Y pintura De carrocerías Repotenciamos Unidades Contamos Con la preferencia De las asociaciones Más importantes De Jalisco En materia De transporte Multiservicio San Martín Prolongación Periférico Sur 881 Colonial Aguizachera En San Pedro En San Pedro Telaquepaque Esta es de Bon Jovi De Bon Jovi Y de Richie Sambora Y de Desmond Chay Se llama Como yo Nadie Te ha Amado Y la canta Blanquita Yala Que está Iluminando Musicalmente La mañana Aquí En la Chata En la Chata Terranova A tres cuadras De Avenida México A tres cuadras De Manuel Acuña A dos cuadras De López Mateos Ya mejor No podemos estar Venga Venga Con esta canción De Bon Jovi Que canta Esta la canta Yuridia Yuridia Interpretación de Yuridia Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Te ibas a dejar Dicen que la vida no es como la fe Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di Y todo por ti Lloré Y lloré Y juré Que no iba a perderte Traté Y traté De dejar Este amor Tantas veces Si mis lágrimas Fueron en vano Y al final Yo te amé Demasiado Como yo Como yo Nadie Te ha amado Tanta hora Una eternidad Tanto amanecer Un comenzar Ilusiones Nada más Que fácil Fue soñar Tantas noches Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad Sé que en verdad el amor Al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo Con creces Si mis lágrimas Si mis lágrimas fueron en vano Y por eso Y por eso sigo espiando Como yo Como yo Como yo Como yo Nadie Te ha amado Llore y lloré Y jure que no iba a perderte Y jure que no iba a perderte Trate y trate De negar Este amor Tantas veces Si mis lágrimas Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie Te ha amado Esta vez la pasión Ha ganado Y por eso Sigo esperando Como yo Como yo Nadie Te ha amado Gracias, gracias, gracias Muchas gracias, muchas gracias Y la novedad Es que Blanquita Ayala Además de excelente cantante Es compositora Y esta canción Se llama Espinas en el alma En el alma Espinas en el alma ¿A quién se la dedicaste? Mira, pues Yo recojo Muchas vivencias De muchas personas Y de repente Yo eso lo traduzco En una canción Y a cuántas personas Nos ha pasado esto Nada más en la vida En pareja También Los hijos A veces se sienten así Sí, me explico A veces también Los hermanos Nos sentimos así No nada más es de pareja O sea, esto a veces Lo experimentamos En situaciones Que ni te imaginas ¿Verdad? Entonces de todo lo que yo voy recogiendo Lo transformo en una canción En una melodía Como esta que se llama Espinas en el alma Que la acompaña El maestro Alfredo Siluetas Venga Siento espinas en el alma Esto, 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 esto se acabó No creas que no me duele Alejarme de aquí Si fueron tantos años Que por mí, pero ya estoy cansada Ya quiero, ya quiero ser feliz Ya no me regales flores Sobre todo rosas Que son el precio que quieres pagar Por tu infidelidad Ya no me regales flores Sobre todo rosas Que son el recuerdo de aguantar El maltrato que me estás Que a mí me regales flores Sobre todo rosas Que a mi alma no le cabe Una espina más Yo sé que son hermosas Y que huelen muy bien Pero eso ya no me importa Yo ya no lo puedo ver Y me has enseñado a odiarlas Y a ti A ti también Ya no me regales flores Sobre todo rosas Que con ellas quieres salvar Los golpes que me das Ya no me regales flores Sobre todo rosas Que un día te las haré tragar Para que veas lo que me haces pasar Ya no me regales flores Sobre todo rosas Que a mi alma no le cabe Una espina más Que a mi alma no le cabe Una espina más Gracias, 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 gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Es Blanquita Ayala Que está ¿Cuánto tenías que no venías? Pues ya bastante tiempo Ya perdí la cuenta Pero ya teníamos mucho rato Que no pisábamos este escenario No, no, tienes que seguir viniendo Con más frecuencia Gracias Esta canción La que sigue también es de Yuridia También la canta Yuridia Y la compuso Miguel Luna Ok Se llama Con qué se pega un corazón Así es Y la acompaña el maestro Alfredo Siluetas Está recién que tu adiós Si aún me duele Pero como ya lo ves De amor Nadie se muere Aunque te creías Que yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón Despedazado Pero ya pasó lo peor Y he limpado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo Al intentarlo Con qué se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo vengo Con los besos rotos Alguien que me abre Y me devuelva Y la autoestima Alguien que trate De curarme Las heridas Con qué se pega un corazón Me he hecho pedazos No sé si puede En otros lados Repararlo Yo por mi parte Debo arreglar En todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda borrarlo Ay, mi amor Cómo me dueles Con qué se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo vengo Con los besos rotos Alguien que me dueles Alguien que me ame Alguien que me ame Y me devuelva 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 Alguien que trate De curarme En las heridas Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Ojalá que un nuevo amor Pueda borrarlo Vamos a... El campo de golf Es el escenario Es el escenario Para tus eventos Bodas 15 años Graduaciones Torneos O cumpleaños Y en nuestros restaurantes Los festivales gastronómicos De los chilaquiles Los omelettes Guaraches Y panelas Sábados y domingos Buffet familiar Adultos 300 pesos Café La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café, café Purísimo Café La Flor de Córdoba Purísimo Café La Flor de Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor de Córdoba Un café para crear La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único e inimitable Y la atención Personalizada Nos esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De Avenida México Club de Golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos Con plataforma De prácticas Gimnasio Con instructores Certificados Canchas Con clínicas De tenis Y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 El compositor Es Ricardo Arjona Pero Aquí en México La hizo La popularización Yuridia Yuri 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 Ya me cansé Que no me acaricies Ni con la mirada De ser en tu cama Una tercera almohada De ver que el futuro Se va haciendo flaco El saber que la vida No es más que un rato Y sentirme mujer Porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver Que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has ido De ser una madre casa Y nada más Con la diferencia De siempre Y el jamás Y hasta sentirme feliz Cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche Para que este te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar a destino Disfrazado de asesino Disfrazado de asesino Furrando se acalcajadas Desengrato Con tu vino Detrás de mi ventana Te lleva la vida Contigo Contigo Pero sola Ya me cansé Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que se plantea Que se plantea y se arrupa Al compás de tu risa Desengrato de asesino Desengrato de asesino Desengrato de asesino Veo pasar la mañana En la espera de la noche Me destapo En el escote Para que este te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar a destino Disfrazado de asesino Disfrazado de asesino Furrando se acalcajadas Desengrato Con tu vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Sombra Sombra Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Bonita, bonita esta canción Que canta Yuri Pero que es de Arjona Es de Arjona ¿En qué teléfono pueden Contactar? Al 33-1280-6937 Primero 33 33-1280-6937 Muy bien Pues ahí está Ahí está el teléfono Y también vamos a pasar El teléfono Del maestro Alfredo Siluetas ¿Qué es? Es 33-12-95-93-21 33-12-95-93-21 Y las redes sociales Son Alfredo Siluetas Arreba Arroba Punto G Muy bien Punto G Para que no se les olvide Punto G Así es Para que lo busquen A ver Cuéntame Cuéntame Alfredo Cuéntame De la vida Cuéntame De la música Cuéntame ¿Qué has hecho? Pues hay muchos proyectos Ahorita De conciertos cantantes Porque Estaba acompañando Mucha gente Que le sugieres algo Le dices algo Y no lo aprovechan ¿Verdad? Alguien que Digo los músicos Que tenemos ya mucha experiencia No lo aprovechan Entonces hay gente Tú sabes Hay gente Naca Chismosa Hay gente así Que no entienden eso Blanquita Todo me preguntaban ¿Te parece bien eso? ¿Te parece? Es muy bonito eso Es muy bonito Hacer equipo Y de aquí en adelante Eso voy a hacer Con la gente Que Que me llevo bien Que nos acostumbramos A hacer las cosas Muy bien Eso es Porque Tú sabes que actualmente Ya Ya como Como salga Y no No hay que hacer las cosas muy bien ¿Verdad? Vamos a repetir el teléfono 3312959321 3312959321 Pues ahí está Ahí está El teléfono Del maestro Alfredo Siluetas Aquí traigo mi acordeón Que dice Que aunque sea En Otra Vida De Poncho Arocha Y Mónica Vélez Va a cantar Enseguida Blanquita Ayala Venga No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento De tu tonto experimento No fue mi culpa Haberle dado el corazón A quien no tiene sentimiento Hoy decidí Dejarte No me arrepiento No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión De tiempo Hoy decidí Dejarte Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien Si bien Me lograste Engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor Que quería Te juro Que voy A olvidarte Aunque sea En Otra Vida No me arrepiento No será fácil Levantarme Pero no Seré la víctima Del cuento Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión De tiempo Hoy decidí Dejarte Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien Me lograste Engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor Que quería Te juro Que voy A olvidarte Aunque sea En Otra Vida Vamos Vamos a cerrar La actuación Vamos a cerrar La actuación De Blanquita Ayala Y de Alfredo Siluetas Con esta Melodía Que compusieron Mogel JC Ignacio Morales Y Carolina Rosas Lo que tenías Conmigo Esta quien La hizo famosa Aquí en México Es María José Ah de María José No Una voz muy potente Venga De Vamos a escuchar Esta Melodía Esta es la última vez Que me prometes Lo que no es Por fuerza no voy Hace de cambiar El tiempo de la Dios Se nos adelantó Con un feliz perdón No logras No logras apagar Mi decepción Hiciste toda Te ves Aún no puedo Entender por qué No es la pasión Debes un ritmo Que hay huellas De otro amor Preséntete en tu piel Te has convertido Te has convertido En otro ser Tan diferente Que al hombre Que yo amé Lo que tenías Conmigo Era un amor Despedido Debes un desmedido Rondiste cada sueño Que yo vivo Y ahora No tengo miedo De volar No vas a ver Tenerme ya Lo que tenías Conmigo Hoy ya no tienes Sentido Conmigo 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 Fue un espejito Lo que viví Dos al pasión Debes un grito Te amaba Y me fallé Yo sola Me extrañé Me puse Contra la pared De ti no me Sabía Despedir Lo que tenías Conmigo Era un amor Despedido Rondiste Cada sueño Que yo vivo Y ahora No tengo miedo De volar No vas a ver Tenerme ya Lo que tenías Conmigo Hoy ya no tienes Sentido Conmigo Todo Lo olvido Me duele Sabes que nada Puede Más Porque me hace Y te Sando Lo que tenías Conmigo Hoy ya no tienes Sentido Conmigo 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 Lo Prohibido Me duele Saber que nada Puede No te Me haces Vas software Conmigo ¿ Eso ya no tienes agradecido Blanquita. Muchas gracias, agradecida yo de que me inviten a estar aquí en su programa. Muchas gracias, muchas gracias al maestro Alfredo Siluetas. Ya sabes, a la orden como siempre aquí, con estos artistas, a donde quieras. Y el maestro José Manuel. Jurado Parres, a sus órdenes. Jurado Parres, muchas gracias. Contrario Ramón, felicidades por tu programa siempre y a la orden para seguir cuestionando nuestro estado de cosas. Nuestra coordinadora general es Nancy Cecilia. Nuestra diseñadora es Claudia Lucía. En la consola, en la realización general, está Leo Jaime. En las cámaras está Lupita Rocío. Transmitiendo en vivo desde aquí, desde Terranova 405, uno de los dos únicos domicilios de la Chata. Este de Terranova 405 y en donde ya está lleno en la mañana, en la tarde y en la noche, en Corona 126. Ramón Guardado les recuerda, ustedes tienen la libertad. Úsenla. Muchas gracias. Canciones, entrevistas, opiniones. Supermesa, 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 supermesa hay que escuchar. Supermesa tiene todo lo que podemos gozar.